y hey qué tal compañeros bienvenidos a este nuevo vídeo para ganar chicos hoy nos encontramos en el episodio este en qué episodio estamos amigos de creo que estamos en el episodio número 14 gente la verdad es que ya no me acuerdo chicos en qué episodio nos quedamos pero bueno chicos no importa no importa ya estamos en otro episodio lo que viene siendo mexilán chicos que pues ya muchas personas me estaban pidiendo que ya subiera mexilán que no esté subiendo pues otro tipo de contenido que ya que me decían oye mexi ya ponte al 100 este sigue con la siguiente episodio de mexilán y bueno chicos pues ya estamos con el siguiente episodio algo que les quiero comentar chicos algo serio sobre pues esto que acaba de suceder chicos y es que ya no es en real de hecho ahorita si es en real si estamos en el real compas pero este ya no voy a este abrir lo que vendría siendo el real compañeros ya lo voy a cerrar de hecho ya nadie puede entrar chicos este esto es por el hecho de que han estado robando chicos lo siento mucho a las personas pues que estaban ilusionadas para poder entrar que es la serie gente pero realmente es que hay bastantes robos y pues así no no se puede grabar una serie si no se puede jugar tranquilo así que lo que pienso hacer es hacer la serie este solo y este posteriormente pues ir agregando suscriptores pero tampoco tanto o sea agregar pues unos dos o tres y pues que estén jugando aquí la verdad es que si siento que es feo esto pero pues bueno gente lo siento mucho así que pues estaremos grabando lo que vendría siendo la serie pues solos compañeros solos y pues nada lo que voy a hacer en este episodio gente sería básicamente ya este bueno otro tema es que por el hecho también de que quisiera tener mis o sea quisiera tener una zona de cofres chicos y llenar mis cofres y pues ahí tener mis diamantes y demás para ya no estar teniendo todas las cosas que vendría siendo pues aquí en mi inventario por el hecho de que pues un poco este molesto este estar este como que ocultando mis cosas aquí no quiero tener una zona de de cofres y pues ahí poner mis cosas chicos y pues ya saben no lo nuevo chicos que hemos hecho simplemente fue colocar las antorchas en la parte de arriba para que se vea lo que es pues que te básicamente para que esté iluminada esa zona chicos de este lado agregamos lo que vendría siendo los dientes a lo que es la cabeza chicos que la verdad pues le quedó bastante genial lo que vamos a hacer es tratar de rellenar todo chicos es hora de tapar todo aunque no creo que vaya a terminar chicos en este episodio ya que pues vaya que es mucho así que ya también evite pues al ir este a cortar madera chicos ya tenemos la madera por ahí y bueno lo que voy a hacer también chicos es colocar troncos así esto ya también lo hice detrás de cámara bueno realmente no es mucho lo que avance pero esto lo voy a poner aquí para que se vea bastante genial creo que se ve bastante épico no posiblemente también en cambio hasta este y pues nada vamos a ir por la madera vamos a ir por la madera ya la tengo aquí de hecho este voy a tener que quitar todos estos letreros que me dejaron por ahí esta es la madera que ya este fui a conseguir chicos este vamos a sacar todo esto o sea todo esto lo puedo dejar tranquilamente por el hecho de que yo sé que no va a haber nadie aquí chicos o sea nadie va a entrar a robarme así que pues tengo toda la confianza de dejar todas mis cosas importantes de este lado de acá chicos y pues bueno lo siento mucho para las personas que querían entrar pero no se preocupen que estaría agregando suscriptores para que siga haciendo la serie con subs lo malo es que solamente podrán jugar este nada más cuando yo esté conectado así que pues esa es una gran desventaja chicos pero pues ni modo básicamente lo que yo quiero traerle pues es entretenimiento que ustedes vean pues la serie la disfruten y nada chicos no acá tenemos las hachas que tenemos desgastadas cuando fuimos a lo que vendría haciendo pues a la tala de estos árboles vamos a usar esta madera chicos y también esta así que vamos a tomar de hecho todo chicos vamos a tomar todo esto no quise estar yendo este yo de hecho este vídeo tal vez lo estén viendo un poco tarde chicos por el hecho de que tarde algo pues talando árboles me costó un buen rato así que pues eso no lo quise grabar obviamente porque siento que no tiene sentido creo que va a ser pues muy aburrido este episodio si se trataba de estar talando árboles para el relleno no entonces gente lo que voy a hacer es convertir esta madera y la vamos a hacer perfecto vamos a hacer dos stack de 64 ahí está perfecto y también dos de este compañeros ok perfecto tenemos ya un stack esperamos el otro ok ok perfecto entonces chicos lo que voy a hacer es pues ya rellenar básicamente o sea ya les dije pero estoy pensando chicos si colocar lo que vendría siendo perfecto esto miren si lo colocamos así como este a ver miren miren para que vean para más o menos para que se den una idea de lo que tengo en mente vamos a colocar esto aquí así chicos perfecto muy bien muy bien se ve bastante genial yo creo que se ve bastante genial chicos así que este pues creo que si les va a gustar así que lo vamos a hacer así a ver qué tal nos va ok ahí puse uno donde no debería pero bueno más o menos así chicos que le de este contraste épico la verdad creo que se ve bastante bien eh bueno chicos ya estamos aquí entonces vamos a seguir colocando esta madera perfecto ok entonces a ver vamos a quitar este que colocamos aquí donde no este no iba ok perfecto chicos entonces creo que se va a ver bastante bien no ya de este lado le podemos dar solo un color que podría ser este miren más o menos así para que se vean bueno para que se den una idea de cómo va a ser esto chicos así que a ver miren 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 a ver ahí miramos un poquito para que vean esto creo que sabe bastante genial chicos y si eh si se va a ver épico así que le vamos a seguir colocando madera de esta por acá chicos y perfecto a ver entonces este de acá y este por acá madre mía eh ok perfecto entonces ahí está ok ok muy bien compañeros entonces pues vamos a seguir así eh dependiendo si veo que se está haciendo largo chicos eh pues el vídeo posiblemente haga pues cámara rápida para que así no este no estemos tampoco tan 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 aburridos aunque no saben que este pues si no termino en este episodio pues es lo que vamos a hacer en el siguiente episodio porque es que tampoco quiero avanzar tanto tanto así chicos por el hecho de que quiero llevármela pues tranquilo no quiero grabar todo eh más o menos pues no todo todo así en plan de ah no ahora te mamaste si vas a grabar todo no o sea es que eh este si quiero grabar pero no específicamente todo 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 chicos o sea en algunas cosas pues si otras cosas pues creo que más que nada donde valga la pena no entonces perfecto a ver madre mía este lo quitamos que no aquí compas es este ok perfecto ok chicos ahí por dios y colocamos uno donde no debía eh a ver aquí va un de este del claro y por acá abajo a ver aquí es de este no creo que si gente y aquí sería pues ya uno de este y aquí uno de este creo que si ah si 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 y aquí uno de este no 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 de este no de este no men quítalo quítalo ok a ver de de este ok perfecto entonces pues vamos a seguir colocando esto a ver perfecto vamos a ir acá entonces ahora aquí colocamos uno de este perfecto eh pues este episodio va a estar un poquito aburrido chicos por el hecho de de que solamente vamos a estar este colocando estos bloques y creo que aquí iría uno de este y aquí también perfecto entonces ya aquí va uno de este este aquí que va creo que aquí va uno de este y acá otro de este aquí uno de este creo que vamos bien gente espero y si eh no este no va aquí este no va aquí este no va aquí a ver agarramos lo que es la hacha la quitamos perfecto entonces sería ah uno de este chicos uno de este uno de este ok eh si si creo que si a ver perfecto entonces creo que en el bloque de arriba pues vamos a estar colocando uno y uno ok si si ya le estoy agarrando la onda chicos sabe perfecto aquí vamos a colocar en todo lo que es mmm bueno vamos a ver aquí colocamos este acá este perfecto entonces aquí va este este y acá ok chicos ya ya estoy agarrando el ritmo eh ya estoy creo que ya eh lo puedo no se gente si grabar todo o irnos pues así como que en cámara rápida pero mmm no estoy muy convencido de hacerlo en cámara rápida saben o sea es que pues quiero hacer la serie bien o sea una serie survival grabar todo chicos y así va a ser así lo vamos a hacer este este vamos a tratar de grabar todo pero también vamos a tratar de movernos lo más rápido que se pueda chicos para que tampoco sea pues eso tan aburrido por el hecho de que o sea si es tan aburrido que no hagas pues absolutamente nada hay este no va aquí compas que este solamente pues te dediques a estar colocando bloques pues si como que no es muy agradable pero este pues eso trata también las series compas así que pues hay que comprender también en algunos casos tenemos que pues construir un poquito no gente aburrirse un poquito pero en ocasiones pues si que está genial no o sea hay episodios épicos episodios malos episodios excelente y pues así sucesivamente así que pues ya saben gente vamos a seguir colocando madera por acá de roble y a ver si no se nos acaba aquí gente que bueno ya este ah no pues ya estamos llegando al techo nos llevamos como dos estacas aquí gente también gastamos bastante madera a ver aquí ya no puedo pasar wey a ver voy a quitar este men voy a quitar este me voy a ir hasta al final y desde acá voy a empezar ok perfecto entonces gente a ver aquí iría uno de este uno acá aquí ya colocamos este perfecto perfecto no uff no 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 chicos que vaya por dios chicos que si ya se está viendo ya se está viendo épico esto a ver aquí vamos a colocar esto para que ya más o menos se vaya bien una pared épica chicos a ver perfecto entonces colocamos toda esta madera eh perfecto así a ver ahí colocamos uno creo que donde no deberíamos pero bueno no importa vamos a ir colocando todo esto chicos para ver más o menos como es que ya está yendo esto ok perfecto a ver ya se me terminó la madera amigos a ver aquí ponemos desde aquí chicos para tampoco gastar tanta madera o sea más o menos donde pues tape esto no básicamente desde aquí perfecto a ver aquí a ver ok perfecto chicos uff está épico esto gente está épico a ver quitamos estas antorchas ahí ya se vio la tierra por dios a ver colocamos esto bueno ahí no importa ya a ver entonces seguimos colocando aquí no vamos a tener que quitar esta antorcha lo siento antorchita pero tenías que eh irte ok vamos a entonces hacer este de esos bloques tablones perfecto creo que con esto de momento ok a ver y el techo si no se de que bloque lo voy a colocar chicos así que por eso lo vamos a dejar pendiente por ahí a ver vamos a cruzar por acá ay por dios ay por dios ok hasta llegar aquí ok entonces aquí pues sería de este ah no este bloque no a ver quitamos este ok creo que iría así no perfecto muy bien chicos muy bien vamos bien eh vamos bien me gusta como es que está quedando esto chicos se ve bastante épico y espero que también a ustedes les esté gustando porque la verdad es que se ve bastante genial no se ve bastante genial entonces aquí a ver vamos a tapar aquí chicos vamos a tapar estos tres que nos faltaban y pues aquí no lo vamos a rifar chicos vamos a caernos hasta abajo vamos a quitar esto rápidamente para uff ay por dios a ver quitamos este vamos a ver como es que ya se está viendo espero y se vea bien chicos porque si se ve mal pues no quisiera quitar tantos bloques que ya coloque y a ver a ver vamos a observar vamos a observar pues si eh si se ve bien se ve bastante bien de este lado eh yo creo que nada más esta pared y esta pared la voy a hacer así chicos ya esta pared pues posiblemente solamente coloque este bloque también nada más así de este lado chicos así nada más para pues tampoco estar gastando tanta madera de las dos chicos simplemente nada más para que le de este toque pico en los lados para que se vea para que no se vea tan simple vaya creo que se ve bastante bien entonces vamos a rellenar esta zona de aquí chicos perfecto eh este episodio no se cuanto vaya a durar chicos así que eh pues vamos a ver ahí cuanto duramos espero y no tanto tampoco unos menos de 20 minutos chicos porque como les digo no se a que hora vaya a subir esto este video por el hecho de que pues tardé bastante gente estando este eh consiguiendo lo que es la madera así que pues si no se que que tanto se vaya a llevar se vaya a llevar este este gameplay además de que pues me falta editarlo y este pues aparte la subida en youtube no así que a ver espero y valga la pena este ok espero y valga la pena este este gameplay no chicos que pues lo maten a bastante likes que lo maten nadie creo que nadie había dicho eso que lo maten pero bueno entonces pues es la primera vez que el mexi pues dice eso así que pues ya saben gente a ver que no me deja agarrar los tablones que pedo ok ahí está perfecto entonces nos quedan pues tres lo tiramos de este lado ok perfecto tenemos que subir de este lado chicos para terminar esa zona e irnos del otro lado así que perfecto entonces hacemos la madera rápidamente gente ok con esto de momento con esto con esto perfecto entonces subimos aquí rápidamente mmm madre mía madre mía ok perfecto perfecto entonces a ver vamos a irnos hasta donde este a ver a ver que pedo wey coloca los pinches bloques ok ahí está ahí está ya ya gente ya me tomo un suspiro ok perfecto entonces colocamos aquí aquí perfecto aquí también entonces aquí va lo que es la más eh blanca ok perfecto uff se va a estar se está viendo eh épico esto chicos aquí creo que va esta no gente ok aquí creo que ya no vale la pena estar colocando el bloque ahí en la esquina a ver este no va aquí wey se no va aquí men a ver toma la hacha ok perfecto ok chicos ahí está entonces vamos a quitar esto rápidamente a ver toma la hacha vato ok perfecto perfectísimo y aquí este ya lo vamos a dejar así y vamos a rellenar aquí rápidamente ok perfecto a ver rellenamos ah si le llegamos hasta allá arriba que perfecto entonces rellenamos toda esta zona chicos hasta aquí creo es al final este ah si si creo que es aquí no ok perfecto compañeros perfecto eh se ve se ve bastante bien chicos estoy viendo que esto ya está dando pues un toque más más moderno lo que es la construcción para que no se vea tan opaca lo que vendría siendo la escalera pero creo que ahí me faltó un bloque oh lo colocamos bien todo ah creo que está bien eh creo que está bien entonces aquí colocamos esto perfecto uff no se porque hay ese bug chicos de que no se colocan los bloques no se que que estará pasando por ahí con este juego pero pues no importa no importa mientras nos corra bien el minecraft pues está bien no a ver aquí perfecto terminamos así y hacemos uno por acá chicos uff uff no nos deja eh no nos deja ok a ver entonces aquí ah tapamos aquí perfecto 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 uff bueno chicos ya está no ya está se ve bastante genial o sea que épico que épico se ve chicos eh aquí vamos a tapar también a ver vamos a tapar una vez para que veamos más o menos cómo es que se va a ver esto de épico chicos tapamos todo esto hasta hasta la parte de arriba me voy a tirar de las paredes de la parte de arriba espero y no morir a ver a ver creo que es aquí no bueno si no es ahí pues no importa ya le puse ahí chicos a ver entonces ponemos aquí perfecto y me voy a tirar me voy a tirar pero antes hacemos más voy a ver si puedo colocarla rápidamente aquí ah no no pude colocarla chicos pero eh más o menos se va a ir viendo así chicos la verdad ay por dios que ya me estaba yendo al nether wey uff ya me estaba yendo al nether chicos ya me estaba yendo al nether el techo posiblemente le hagamos de este que es abedul gente así que la verdad pues va a quedar bastante bien chicos creo que va a quedar bastante bien así que pues yo creo que hasta aquí vamos a sacar este vídeo chicos este episodio creo que es el episodio número 14 si no mal recuerdo chicos si no es el 13 pero nada que espero que les haya gustado chicos yo me llamo mexi draw youtube y pues nada chicos espero que les haya gustado una vez más y pues nada den mucho like chicos si les gustó y si no pues también y nada yo los veo en un próximo vídeo se me cuidan adiós adiós